Ecopetrol en colaboración con el Ministerio de Educación ha entregado este 4 de julio la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez a 94 estudiantes de diferentes regiones del país. La convocatoria recibió la participación de 891 estudiantes destacados de todo el país que obtuvieron un desempeño superior en las pruebas AVER-11 del año 2022 y cumplieron con los requisitos exigidos por el reglamento interno del programa. Esa capacidad, ese buen desempeño académico que han tenido en sus lugares de formación los tiene hoy aquí dentro de ese pequeño segmento de semillas que Ecopetrol está sembrando con tres propósitos. El primero, y en línea con lo que mencionaba la Ministra, sean ustedes mismos. Dignifíquense primero ustedes mismos. Encuéntrense con ustedes mismos. Segundo, no olviden en ese camino y en ese trasegar a sus familias y a sus seres queridos. Y tercero, siéntanse parte de este pequeño grano de arena con el que la empresa que aporta la energía que transforma los manda a volar por el mundo y a ser gestores de paz, de desarrollo y de bienestar social para nuestra Colombia querida. Este programa de becas cubre el 100% del valor de la matrícula y los semestres durante toda la duración de los estudios en la universidad o institución escogida por el estudiante. Además, ofrece un auxilio de transporte, alojamiento y manutención para aquellos que adelanten estudios fuera de sus municipios de residencia. Porque la educación es una fuerza transformadora para enfrentar las desigualdades educativas. Iniciativas como estas nos ayudan a que en los territorios que más necesitan oportunidades de acceso a educación superior, las y los estudiantes las puedan recibir y podamos avanzar en perspectiva de justicia social y de equidad territorial. Es fundamental que las personas que más lo necesitan tengan oportunidades de formación en las mejores universidades del país que accedan a una educación que sea de calidad y una educación que sea pertinente. Esta iniciativa forma parte de la Política de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol y su línea de intervención Ecopetrol Educa, la cual busca cerrar brechas, promover la retención escolar y facilitar acceso a la educación. En los últimos dos años, mediante diversos programas, la empresa ha beneficiado a más de 31.000 estudiantes en diferentes regiones del territorio nacional.